La brujita tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón La brujita tapita vivía en un tapón Con una escobita y un enorme escobillón La brujita hacía brujerías ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! La brujita tapita quería navegar Y en un corcho redondo se lanzó al altamar La brujita tapita también quiso volar Y se subió una flecha justita en la mitad Pero el corcho se hundió y la flecha se hundió ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! ¡Cabra, pum! Un día la brujita quiso desaparecer Y mirándose al espejo dijo ¡Uno, dos y tres! El ron abrió los ojos no se vio ¿Saben por qué? Porque la despistada se miraba en la pared La brujita hacía brujerías ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! ¡Pum! ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! ¡Cabra, cadabra, pata de cabra! ¡Cabra, cadabra! Y Abracadabra no, la brujita hacía brujerías Abracadabra pata de cabra Abracadabra pata de cabra ¡Pum!